Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes. Qué bueno que me tocó el break después del break porque si no la atención de ustedes se hubiese perdido. Para mí esta es la segunda oportunidad y como ya lo anunciaron en la promo, me refiero a la segunda oportunidad, ya estuve yo por aquí en octubre por la promoción de Latinoamérica con mis colegas. Me alegra ver a una audiencia nueva, lo cual quiere decir que cada uno de ustedes está segmentando sus mercados y la diversificación de la oferta exportable. Eso es muy bueno. Bueno, antes que antes que podamos empezar, yo quisiera preguntarles quiénes de ustedes ya exportan a Estados Unidos. Todavía no termino de formular la pregunta y seguidamente quiénes exportan a New York. Si pueden levantar la mano, por favor. Pero bien levantadita la mano a New York. Bien. Entonces, Toronto, Canadá, nuestra oficina está en Toronto. La oficina comercial es una opción para ustedes, los que podríamos decir los más experimentados. Y para la audiencia que está evaluando en esta diversificación a dónde me voy, podríamos nosotros ver el día de hoy cómo viene a ser nuestra introducción. Y si pasamos a lo que viene a ser nuestro contenido, vamos a ver cuál es esa presentación del mercado, el PIOC, al cual yo le llamo, los indicadores macroeconómicos. Seguidamente, nosotros vamos a ver cuáles son esas oportunidades comerciales, la cultura de negocios y en dónde estamos presentes. Entonces, bien, si seguimos adelante. Primero, es bien importante que mercado presentarles qué es Canadá. Es un gran mercado. No se afanen con tomarle fotos porque la presentación la van a tener. Sí quisiera que captemos la atención y que esto sea una interacción entre nosotros. Al final, nosotros vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Pero por qué quisiera mencionarles que es un gran mercado y que puede ser aprovechado de una manera mucho más acelerada. Por eso es que vamos a ver la presentación y dentro de la presentación del mercado vamos a ver que Canadá es el primer país del G20. Es la octava economía en el mundo. Luego es el segundo país más grande después de Rusia, hablando de longitud. Luego vamos a ver nosotros en la siguiente diapositiva y la importancia que tiene Canadá en Perú como inversionista. Y vamos a ver de dónde proviene el nombre. Primero nosotros sabemos que está al norte de Estados Unidos y por eso decía que nuestra oficina de Canadá está menos de una hora en vehículo con New York. Por eso decía que tienen más chance aquellos que ya están exportando y tienen esa experiencia. Significa en Iroquois asentamiento aldea. Tenemos dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés. Nosotros tenemos una organización política y quizás para alguno de ustedes es sorpresa, es una monarquía constitucional. No sé si ustedes lo sabían. En donde tienen al rey Carlos III y al primer ministro muy conocido, que es Justin, que suena como Justin Bieber, pero es Justin Trudeau. Luego nosotros tenemos 10 provincias y 3 territorios muy grandes. A ver, señor, no nos distraiga, por favor, porque a mí se me va la atención. Bueno, vamos a continuar. Nosotros tenemos una bandera para nosotros poder recordar Canadá muy similar a la nuestra, rojo y blanco, en donde tiene una hoja de arce con 11 puntos y tiene una moneda oficial que es el dólar canadiense que está a 1.33. Bien, aquí esto ya lo hemos mencionado, cuál es la posición de Canadá y esto hablando del panorama general. Nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué lo menciono y por qué menciono esa relación del TLC? Primero es un país muy joven. Ese es un punto bien importante que ustedes deben tomar en cuenta. Al ser un país muy joven, nuestro Tratado de Libre Comercio empezó en el 2009, subió después del Tratado de Libre Comercio 563%. O sea, tomemos nota de este gran crecimiento y este salto que nosotros tuvimos. Eso es bien importante mencionarlo. Luego, otro punto que es bastante importante es cómo viene el comportamiento de nuestras exportaciones. Mis colegas mencionaban lo que vienen a ser las exportaciones tradicionales, es decir, toda nuestra exportación, la cual es súper habitaria. Eso es bien importante para nosotros en esa relación con Canadá, en lo que viene a ser productos de la minería, principalmente el oro, y las exportaciones no minero energéticas, que como ustedes pueden observar, fueron de 488 millones. Entonces, más de 2.600 en todas nuestras exportaciones y estamos como en 488 millones. Esta parte del panorama general es bien importante y yo voy a empezar en esta presentación hablando como del ranking de nuestros productos, digamos, de nuestros sectores, perdón, no productos, nuestros sectores de exportación. Número uno, agronegocios. Número dos, dentro de agronegocios, agro y pesca, pesca. En tercer lugar, en el ranking se encuentran nuestros textiles y confecciones. Ahora, la oficina va a empezar a explorar nuestra competitividad en la parte del sector de manufacturas diversas, que ustedes ya lo han visto, que viene bien en la parte de Estados Unidos, sobre todo de Miami por la construcción, ¿sí? Y también empaques y embalajes. Bien, si nosotros seguimos ahí con la presentación, vamos a ver los indicadores macroeconómicos. ¿Por qué los indicadores macroeconómicos son muy importantes? Bueno, esto se apagó, así que no puedo estar ahí con los dos. Me voy a apoyar. Justamente, los indicadores macroeconómicos es muy importante para ver la capacidad adquisitiva. Yo les cuento una anécdota. En esta fecha se está celebrando el PIDAC, que es la plataforma más importante del sector minero en el mundo. Y este tiene lugar en Canadá, en Toronto, en donde participan 150 empresarios aproximadamente peruanos. Es espectacular ver este despliegue. ¿Por qué lo menciono? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver minería y los peruanos? En ese bloque. ¿Cómo vienen participando ellos en ese bloque? Cuando es invierno, muy invierno, como en esta época, todos se van con su chalina de alpaca, por si no lo saben. Y es todo un espectáculo ver donde uno puede identificar a un empresario peruano con su chalina de alpaca de color rojo. Todos. Esto, ¿por qué lo menciono? Y es bien importante. ¿Quiénes somos nosotros en PROMPERÚ? ¿Quiénes somos los consejeros económicos comerciales? Nosotros somos un facilitador de parte de todos ustedes. Somos los que ponemos la alfombra roja y ustedes pasan y nosotros les presentamos a los compradores. Y cuando hablamos de compradores, viene a ser todo este universo, desde los comercializadores, desde los compradores directos cada uno y toda la cadena, que ustedes la conocen bastante bien. Pero nosotros conocemos a estos jugadores y nosotros conocemos en ese relacionamiento porque ese es nuestro trabajo. Aquí nos encontraremos seguramente con una audiencia en donde están los comerciales y se encuentran los operativos. Lo conozco muy bien y también esas guerras internas. A mí en la empresa donde yo trabajaba vivíamos en esas guerras internas y habíamos pasado, ¿no? Porque el de operaciones siempre menciona que tiene mucha importancia la organización y no se equivoca, efectivamente la tiene. Y el comercial también tiene mucha importancia en la organización porque si su producto está muy bien y usted no sabe comercializarlo, ¿correcto? No lo puede vender. Y ese es el gran cambio que tenemos que hacer hoy en día. Otro gran cambio, pensando en el mercado canadiense, es nosotros los peruanos, y como lo decía uno de mis colegas, ¿no? Dios es peruano, el diablo es peruano. Realmente, aunque no lo creamos, y eso es algo bien importante, somos bien nacionalistas. Eso es muy bueno, ¿sí? Luego tenemos una marca espectacular que creamos, esta es la de Perú, ¿no? Que algunos de ustedes a lo mejor creen, como yo al inicio, en donde creíamos que esto era algo de parte de las líneas de Nazca. Para los que no conocen, la marca Perú significa la huella digital, nuestra identidad, fue inspirado en nuestra cultura, ¿sí? En esta gran cultura que nosotros tenemos detrás. Entonces, primero tenemos un punto positivo que es bien importante, en que somos peruanos, nos sentimos muy identificados, pero ahora les quiero presentar a lo que viene a ser el mercado de negocios internacionales. Y en el mercado de negocios internacionales, y le ofrezco una ficha de mercado de su empresa, si alguien me dice qué es lo más importante. Si alguien primero se atreve y me dice, ¿qué cree que es lo más importante en negocios internacionales? A ver si alguien se valiente, ya. Y le ofrezco su ficha de mercado para su empresa, para Canadá. No, el que da la respuesta acertada. Bueno, la verdad que no. No hay ninguna respuesta acertada. Pero hay algo que es muy bueno, sobre todo para los académicos, porque veo que hay académicos aquí presentes. Si alguien viene a esta audiencia y sabe todo, quiere decir, mi valor, que es el tiempo, lo he perdido. ¿Sí? Pero si ustedes vienen aquí y realmente se llevan algo, quiere decir que ustedes han ganado y que este aprendizaje ya está puesta y lo que estamos haciendo en PromPerú está muy bien. Así que agradezco que nadie haya respondido la respuesta correcta. Es el consumidor. El más importante es el consumidor. ¿Y saben qué? El consumidor, nosotros los seres humanos, somos complicadísimos. ¿Esto qué quiere decir? Si hoy existe el neuromarketing, que lo veremos en esto de los miércoles del exportador, en otra oportunidad. Esta no es la audiencia ni el momento para el neuromarketing. Es lo más ingrato y complejo. Y si a esto ustedes le agregan un ingrediente que viene a ser el marketing digital. ¿Sí? ¿Qué pasa con el marketing digital? Que nos estamos acostumbrando a tener esa recompensa en el móvil, en este momento, aquí, ahora. Y viene tanta publicidad que seguro muchas de sus organizaciones y hacen bien en prohibirles que ustedes vengan con el celular y el móvil, ¿no? Porque si no, se la pueden pasar horas de horas. ¿A qué voy, como dicen en Colombia? Ya que también resido en Colombia y me he tenido que adaptar a la parte cultural. ¿A qué viene este cuento? ¿Sí? En que, ¿cuál es la tensión que estamos presentando en nuestra organización? Entonces, antes decían, y nos han dicho mal, porque eso no es correcto, sobrevive el más fuerte. Eso es falso. Sobrevive el más flexible. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos a nivel histórico, sobrevive el más flexible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Ustedes son peruanos? Con mucha identidad, porque somos peruanos, adoramos a nuestra patria, somos nacionalistas, que eso es muy bueno, pero el mundo nos gira alrededor de Perú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como empresa? Adaptarnos a ese mercado. Y ese mercado está constituido, ¿por quiénes? Por ese grupo de consumidores. ¿Qué es lo que hace el marketing digital? ¿Qué es lo que hacen estas tendencias de neuromarketing? Tratan de agrupar comportamientos humanos. Entonces, nosotros aquí todos estamos en lo que viene a ser exportaciones de bienes. Y en esa exportación de bienes, lo que tienen que hacer dentro de su organización es tener diferentes grupos como estos, en donde destacan a alguien, lo envían a una charla o tienen una charla, ponen a alguien en sus viernes de liderazgo, aunque sea una vez cada 15 días, una hora por reloj, y lo mandan a leer para que esa persona se nutra. ¿Sí? Eso es bien importante. Si ustedes no se nutren y empiezan solamente con el cerebro ejecutivo, no hay tiempo para innovación. Mi madre, muy sabia, decía, yo les estoy aburrida cuando era niña. Está bien, abúrrete, me decía, ¿no? Y descubrí hoy en día que la innovación viene por el aburrimiento. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan a alguien en la oficina, si está todo el día, así como nosotros decimos en Perú, ¿no? El eléctrico, ¿sí? No es tan bueno, tampoco es malo, ¿sí? Pero en la organización debemos tener diversos grupos, porque nosotros estamos analizando, y vuelvo a decir, ¿por qué les estoy echando este cuento? Porque estoy hablando de Canadá, y estoy hablando con este grupo que tiene una muy buena capacidad adquisitiva, en donde tenemos más de 38 millones de habitantes, y les cuento, en esta época, en la anterior oportunidad, en el anterior año, me pido un Uber para irme a mis reuniones, y vino un Tesla. Primer Tesla que me subí en mi vida. ¿Sí? Tengo muchos años. Entonces, era primer Tesla en mi vida. Bueno, pasó ahí, y yo, ¡guau! ¿No? En el segundo Uber, otro Tesla. Y yo dije, ¿aquí qué está pasando, ¿no? Bueno, nosotros que somos consejeros, todo el día hablamos, y todo el día estamos viendo el mercado. Esta niña, con la que tuve oportunidad de conversar más, me contó que ella ganaba 75 mil dólares canadienses al año. ¿Sí? Y que su Tesla, porque se lo había comprado con créditos, con todo, simplemente para ver el poder adquisitivo, que les estoy contando, le costaba menos de 3 dólares al día. ¿Sí? Y se ponía la energía, porque era eléctrico, en cualquier supermercado como una especie de USB. 75 mil dólares al día, perdón, al año, y me decía, y yo no trabajo más de 7 horas de lunes a viernes. Y yo la miraba y echaba cuentas. ¿Sí? Entonces, ese es el buen poder adquisitivo que nosotros tenemos, con una tasa de desempleo del 5%. Entonces, aquí les quiero preguntar, en estos datos que nosotros tenemos y que es bien importante, ¿por qué Canadá es un mercado muy importante para nosotros y que no está muy bien aprovechado? Y algo que dijeron mis colegas, en el cual ya Estados Unidos es nuestro sueño, pues, ¿no? Walt Disney desde chiquitos, o sea, Estados Unidos. Pero aquí les quiero decir que si ustedes ya exportan a Estados Unidos, sobre todo mencionaba aquellos que exportan a New York, están en menos de una hora ya en todo Canadá. Entonces, vamos a seguir descubriendo Canadá. Por favor, la siguiente. Y aquí vamos a ver nuestras exportaciones peruanas. O sea, nosotros destacamos en lo que es minería. Tenemos todavía, y digo todavía porque con todo lo que está pasando a nivel climático no nos confiemos de nuestra buena suerte, ¿sí? Y todavía tenemos productos naturales, reservas como el gas. O sea, y lo mencionaba porque gracias a mi gran desafío que tengo en PromPerú, en donde veo Colombia y Canadá, y les voy a comentar cómo venimos aprovechando que estoy en los dos países, es bien importante porque primero, en Colombia yo veo cómo está nuestro país vecino, cómo está en nuestro benchmarking. Yo no lo veo como competencia, pero lo veo como ese colega de oficina, ¿sí? En donde muchas veces somos complementarios, pero muchas veces hay una sana competencia. No hablo de competitividad, sino hablo de una sana competencia, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con sus amigos y si a este, ¿por qué le va tan bien? ¿Sí o no? ¿Qué hace él que le va tan bien? ¿Sí? Quizás él tiene más tiempos de pausa, se queja menos, ¿sí? Y la queja es bueno. La queja, muchas veces uno dice, es un cambio, pero es una queja cuando ustedes aprovechan esas oportunidades. Es decir, si yo me quejo, ¿por qué este de otro país, esta empresa está vendiendo más que yo? Porque quizás se encontraron con el comprador y les dijo, no, yo ahora no les estoy comprando a ustedes, ¿sí? En esa queja, tomen un consejo de mi parte, que siéntense y escriban todo lo que se están quejando de la otra empresa, de su otro competidor y diga, ¿qué me está faltando o a mí, en mi posición o a mi empresa para dirigirme a la excelencia y poder tener esa sana competencia? ¿Cuál es esa diferencia competitiva? Entonces, ahorren más energías no quejándose y escribiendo. Y en esa, en esa, en ese escribir, no piensan que se tienen que traer a alguien de innovación, no. O sea, yo creo que después de la pandemia tenemos muy escasos recursos, tanto humanos como financieros en las organizaciones, en todas nosotros. Y eso lo vamos a ver también por el número de empresas que nosotros tenemos, pymes, ¿sí? Entonces, en las pymes, nosotros dentro de PromPerú, sobre todo acá nuestro director de Exportaciones muy querido, Ricardo Lima, que hizo su, que vale toda una Lima, como Lima, que hizo la ruta exportadora, tiene mapeado qué está pasando. Y yo les puedo decir, en las organizaciones no hay un departamento de inteligencia de mercados. O sea, no hay un grupo de cinco, cuatro o tres que se dediquen a desarrollo de nuevos mercados. Tampoco tenemos otro departamento en el cual tengamos el departamento de innovación y nuevos productos. No tenemos ni los recursos financieros ni los recursos humanos, ¿sí? Ahora, no me voy con un mensaje pesimista. Sencillamente es, agrupenlos, tengan su, cada 15 días destaquen a alguien, mándenlo al YouTube, mándenlo, es más, seguro que algunos de ustedes habrán escuchado del chat GTP, ¿no? Hasta la gente de publicidad está con inteligencia artificial. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo sí tengo una preocupación. Y me preocupan las empresas peruanas, que sí, somos muy hábiles, por eso mencionaba lo de Colombia. Tenemos reserva de gas, ¿sí? Vienen a invertir por eso las grandes empresas colombianas acá. Somos, nuestra balanza es súper habitaria con Canadá, este país súper desarrollado, ¿sí? O sea, el primero en el grupo G20, imagínense ustedes, octava economía en el mundo, le vendemos oro y nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas en el cual nosotros tenemos que despertar a ese gran país que lo podemos aprovechar más en nuestra organización. Entonces, la mirada tiene que ser afuera, ¿sí? Ese consumidor, esos segmentos, ¿qué están pidiendo? ¿En qué me tengo yo que flexibilizar? Y esa flexibilización es mi adaptación. ¿Qué certificaciones tengo? Y lo otro, no duplicar el trabajo. PromPerú hace todo el trabajo por ustedes. O sea, estadística, ni pierdan el tiempo. Hoy día están todas las plataformas, ¿sí? Y si no, váyanse a cada uno de los mercados, pero váyanse con una propuesta, específicamente con un análisis, ¿sí? O sea, esa es la excelencia en el que debemos trabajar. No es que le preguntan al consejero, a ver, como decía mi colega, ¿no? Yo me sonrío porque muchas veces digo, es como que alguien le dice, dame la fija, ¿dónde va? ¿no? Nosotros le podemos decir en la estadística cuál es la fija, pero esa se adapta para usted, para su organización. O sea, ¿su organización está preparada para esa? Para ello, entonces, tenemos un punto que es favorable. Si mi organización no está preparado, ¿cuáles son los pasos a corto plazo que me voy poniendo? Y tiene que ver con el aspecto financiero y tiene que ver con el recursos humanos, ¿no? Con esas dos variables. Entonces, si seguimos, por favor. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Nosotros habíamos hablado que es el segundo país más grande del mundo. O sea, hablando a nivel de área. Pero la ventaja que nosotros tenemos en Canadá es que está dividido, aparte de las 10 provincias que habíamos mencionado, en tres grandes, digamos, territorios, ciudades, donde tenemos Ontario, donde está Toronto, donde el 38% se concentra en nuestras exportaciones. Seguimos con Quebec, donde está Montreal, donde se habla francés. Y ahí tenemos más o menos el 14, 15% de nuestras exportaciones. Y seguidamente tenemos a British Columbia, que tenemos como el 4% de nuestras exportaciones. Casi 5, ¿sí? Ahí está el famoso Vancouver. Bien. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Y pasamos a la siguiente porque aquí muestra cómo ha venido ese crecimiento directamente del mercado. Si avanzamos. También queremos mostrarle que como el agro fue el número uno, parte de lo que viene a ser nuestras exportaciones destacan las siguientes regiones. Piura, Lima e Ica. Más o menos con el 68%. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver nuestro cuadro de cómo se encuentran las empresas. Primero me alegro porque tenemos nosotros como 790 partidas y como 490 empresas exportadoras. Todavía es un número reducido si uno lo compara con Estados Unidos. Ahora, hay dos aspectos. Uno, financieramente los que ya exportan a Estados Unidos todavía no incurren en diversificar su producto a Canadá. Y ahí les digo cuál es la facilidad que tienen. Ustedes tienen al consejero económico comercial, donde tenemos, cuando hablo fichas de mercado, ¿a qué me refiero? Nosotros ya tenemos mapeado el canal comercial. Por ejemplo, alguien quiere entrar al retail. Ahora lo va a hablar Edgar Escudero prontamente, así que no me voy a robar el show directamente de Edgar y ahora les voy a contar de Edgar, que esta vez ha venido con nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos pequeña y mediana empresa. Cantidad de empresas en la mediana, tenemos como 208 empresas y tenemos más de 57 millones de exportación. ¿Cuál es la ventaja? Que el gran porcentaje de empresas exportadoras y nuestra capacidad de empresas exportadoras se encuentre entre la pequeña y mediana empresa. Entonces, aquí ya tenemos un tramo recorrido y como les mencionaba, en ese tramo recorrido también tenemos a grandes empresas. Y esas grandes empresas ya vienen dejando una huella en estos grandes países. Por mencionar un ejemplo, alguien se va al espárrago. Gracias a la inversión de estas grandes empresas que no las debemos mirar como que son una competencia o mirarlas de otra manera, debemos agradecerles porque nos van abriendo el mercado. Y muchas veces las medianas, en ese comportamiento que yo he visto organizacional, miran a la grande y dicen, donde se le va a la grande me voy yo. Somos como los peces, ¿no? Los peces es así, vienen en grupo, en manada y van siguiendo, ¿no? Entonces, a uno de los valientes o inversionistas, y yo admiro a cada uno de ustedes los empresarios, porque cuando es empresario yo creo que hay que tener, digamos, esta parte emocional en donde no tienen miedo a perder. Y eso es bien importante. Son bien arriesgados. El empresario es un arriesgado. Y en estos tiempos globales es muy arriesgado, ¿sí? Entonces vamos a seguir pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Un punto que es bien importante en agro es que Canadá tiene una serie de ventajas. Si ustedes, porque sé que a las empresas de agro les ha costado mucho sacar las certificaciones, esas certificaciones, cuando ustedes las han obtenido en Estados Unidos, se convalidan. Y ya no necesitan ustedes sacarlas en Canadá. Si seguimos, por favor. Otro punto importante, tenemos al operador económico autorizado. El operador económico autorizado, que es una flexibilidad en el plano aduanero, en el plano aduanal, también es muy importante porque les da una serie de facilidades a nivel aduanero. Y esto, ¿qué implica? ¿Cómo impacta? Impacta positivamente porque no tienen que incurrir en otros gastos aduanales. Entonces, es una gran ventaja que el buen comportamiento de esta empresa le permite tener esa ventaja como un fast track, como quien pasa por migraciones y realiza un pago anticipado en Estados Unidos. Esto es como migraciones de igual forma. Aquí vamos a ver de una manera muy general, porque lo mencionaba que es mi colega y ahora les vamos a hablar de TFO, con el que venimos trabajando, principalmente y hemos priorizado el sector agro. Entonces, aquí algo que es bien importante es el café en grano sin tostar. Y yo quiero decirles aquí esa experiencia que tengo. Aquí aparenta como 56 millones, pero en realidad son como 113 millones. ¿Y qué sucede? A nosotros nos da una balanza y nos da una estadística aquí en Perú, pero en Canadá registran el origen. Entonces, cuando entra de New York, que eso es lo que está pasando con estas grandes empresas, primero distribuye a Estados Unidos, New York, y de New York distribuye hacia Canadá. Nosotros las contabilizamos en oficina comercial. Otro punto que es bien importante. Mi otra oficina, que es la de Colombia. Ustedes saben que Colombia destaca por el café. Una gran sorpresa. Los principales exportadores de café a Colombia es Perú y Brasil. Entonces, aunque ustedes no lo crean, yo cada vez que tomo una tacita de un buen café colombiano digo, estaré tomando mi café peruano. Y me sonrío. Yo creo que a veces eso saca esa buena sonrisa a uno. Pero ¿esto qué quiere decir? Y esa reafirmación que uno tiene. Qué bueno que somos los peruanos. ¿Sí? Nuevamente, este grupo empresarial que nos acompaña. Ayer visitamos una empresa en cacao y otro, un barista que nos dio todas unas clases sobre el café. Y a mí, que me ha tocado en Colombia verlo, por supuesto, porque es decir, a ver esa sana competencia que están haciendo, cómo difundieron también su marca y su posicionamiento del café. Y el café y el posicionamiento y el marketing, por supuesto, no hay un buen marketing si no hay un buen producto. ¿Sí? Pero si hay un buen producto y no hay un buen marketing, no se comercializa. ¿Sí? Entonces somos un grupo, somos un equipo que tenemos que ir de la mano. Y aquí nos tenemos que dirigir fácil cómo se maneja el mundo de negocios internacionales al consumidor. Pero como no podemos individualizar a cada uno de ustedes, ¿a dónde nos vamos? A los segmentos. Y a dónde nos vamos a las tendencias. ¿Sí? Por ejemplo, en los proyectos de PromPerú, que ahora vamos a mencionar las ferias. ¿Sí? ¿Qué son las ferias? ¿Qué son las ruedas de negocios? ¿Qué son esas agendas que tenemos por la tarde? Ese uno a uno. ¿Sí? Son todas unas herramientas de comercio internacional donde ustedes se van a familiarizar más rápido con el país. Y nosotros que ya tenemos mapeado cómo está el mercado, a lo cual nosotros le llamamos fichas mercados, vemos cuál es la entrada, que muchas veces no es sencilla, porque hoy los retails, para uno poder ingresar al retail, también tiene que tener una serie de condicionantes y de requerimientos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos desde frutas congeladas, uvas, frescas, arándanos, café, y seguimos, por favor. Y aquí vemos nosotros qué oportunidades comerciales hay. No voy a incurrir al detalle, porque esto lo va a ver Edgar Escudero, pero no quiero dejar de mencionar qué está saliendo nuevamente, pitahaya. Es una fruta tropical que acaba de tener el registro sanitario en Canadá. ¿Quiénes lo saben? Por lo que veo, quizás no tenían ustedes conocimiento de ello. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros hablamos de la diseminación del comercio internacional. Entonces, ahora nosotros, como oficina, nos toca ver los precios, los que vienen de Asia, los que vienen de Colombia, porque la pitahaya también está en Colombia, ¿sí? Y también en Asia. Ahora, si nosotros seguimos, vemos entre los otros principales productos dentro de pesca, langostinos, truchas, conchas de abanico. Esos son los productos en los que más destacamos. Adelante, por favor. Prendas de algodón. Gratamente, yo sé que acá hay empresas, acá hay todo un grupo de textil del valle haciendo la barra y te han venido todos, por ejemplo, ¿no? Bien importante mencionar que 60 millones de dólares se va hacia el mercado canadiense. Grandes firmas de empresas canadienses compran productos textil peruanos. Básicamente, lo mismo que en Los Ángeles, de mis colegas, que ya me han mencionado, que es algodón, punto igual, tejido en punto, ¿sí? Y los switchers. Eso es principalmente, ¿no? Tenemos una gran marca conocida a nivel mundial, Lilemon, que también le compra al Perú, por mencionar un ejemplo. Pero, ¿cuáles son las tendencias? El frío, los accesorios, que ahora lo vamos a ver en tendencias, por favor. Entonces, nosotros sí tenemos la siguiente. Si nosotros aquí tenemos tendencias, y menciono los accesorios de alpaca, ¿en qué se tiene que trabajar? Cuando yo estaba destacada antes en México e introdujimos la alpaca justamente para todos los americanos que llegaban a México y eran como 30 millones de turistas que llegaban a México y nosotros encontramos ese nicho, porque ese es nuestro trabajo, encontrar los nichos, ¿sí? ¿Qué veíamos en ese focus group? Que ellos decían, la alpaca, los grandes compradores, porque llamábamos a grandes compradores. Pica. Pongo un ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es luego, me encanta el algodón, como mencionaban mis colegas, como mencionaba Conrado en Los Ángeles, muy caro, ¿sí? Entonces, mientras es caro y no lo compra una gran marca, reconocida internacionalmente, ¿sí? ¿Por qué no invierten en ese desarrollo de marca? Porque el desarrollo de marca es una gran ilusión, ¿por qué no? Pero es una gran inversión, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros si vamos juntando todos estos elementos de tendencia y del mercado, también otro punto que es bien importante dentro de lo que nos toca como competencias en la organización, es el realismo. Si nosotros analizamos el mercado de una manera objetiva, por supuesto con mucha intuición, pero también dirigiéndonos a dónde, hacia ese comprador, algo que yo lo aprendí hace muchos años, a nivel de negocios internacionales, es consíganse a alguien que estudia idiomas. Hacen una traducción en el que, si bien el Google Translator nos ayuda, ¿sí? Pero necesitamos una revisión cuando primero hacemos esos queries, cuando estamos en la página web, si necesitamos cierta inversión. Entonces, a eso iba, donde vámonos a justamente pasos pequeños, pero victorias tempranas, ¿sí? Y eso nos va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestra organización en ese mercado y con esos compradores. Otro punto que es bien importante, y si pasamos esta diapositiva de las oportunidades comerciales, que yo lo mencionaba, si hace mucho frío, esos accesorios de algodón, de alpaca, nos ayudan mucho para las manos. O sea, si uno no tiene las manos, realmente es menos 25 grados centígrados, la nieve que está a 50 grados centígrados. Menos mal que a mí no me han mandado a residir allá, entonces me toca de Colombia los viajecitos nomás hacia Canadá y verlos. Bueno, pero eso es una broma, que no se han reído porque no lo han captado como broma. Pero aquí es hablar un poco, si yo digo, si yo vendo los accesorios, finalmente voy probando el mercado, voy haciendo ensayos pequeños, esa era mi comparación de decir voy haciendo ensayos pequeños y me voy dirigiendo al mercado. Otro punto en textiles, antes de seguir con la presentación de alimentos y confecciones, es exactamente como lo había mencionado mi colega Conrado Falco. En relación a la sostenibilidad, que es bastante importante para ellos, los canadienses por su propio poder adquisitivo ya tienen otros valores. Y entre esos valores tienen que ver cómo está el medio ambiente, cómo están las condiciones sociales, por eso es que no compran a países tanto del Asia, si hay otro grupo, por supuesto, pero en el otro grupo que sí tiene mayor poder adquisitivo está viendo esa trazabilidad. Ahora, si me voy al agro, que lo va a ver al detalle Edgar, hay mucha publicidad Edgar ahora, todo el mundo va a estar esperando a tu presentación de agro, y si pasamos la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver cuáles son esas tendencias. Un punto que es bien importante, algo que no se pueden olvidar, Canadá es un país de inmigrantes, eso es muy importante, en el cual nosotros tenemos también, por ejemplo, en el área de British Columbia, Vancouver, mucho asiático, y la comida asiática combina bastante bien con nuestra influencia y nuestros insumos. Sí, nosotros no les voy a contar de esa parte porque ustedes la viven todos los días, y en la parte de alimentos también la viven todos los días, entonces no vamos a entrar en ese punto. Pero uno es el étnico, en donde muchos de nuestros ajíes, cremas, se van por el lado étnico, que eso es bien importante. Luego, las personas no solamente se van a los restaurantes, también cocinan mucho en casa, ¿y eso por qué? Eso es bien importante sobre todo para todas las empresas que han venido en agro, porque es muy caro también. Al igual que hay un gran poder adquisitivo, es decir, para la gente que no tiene ese gran o mediano poder adquisitivo, digamos, no la chica que yo les contaba del Uber, que se ganaba 75 mil dólares canadienses al año, sino el otro que gana un poquito menos, al año, los que ganan 53 mil dólares al año, no tienen la capacidad para irse a comer una hamburguesa afuera. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa afuera? 50 dólares canadienses. ¿Sí? Una simple hamburguesa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Les gusta probar cosas nuevas. Por ejemplo, ayer estábamos en una empresa, Mariposa, que está con nosotros en un proyecto de mujeres, ahora se los voy a comentar, y tenía un guacamole, ya en puré, que ni siquiera, perdón, era el guacamole, era el puré del avocado, y donde uno ya puede hacer el guacamole. Entonces, las personas no se van al restaurante, compran en casa, invitan a los amigos, algo como cuando nosotros éramos universitarios, ¿sí? Y comen delicioso y prueban de todo un poco. Entonces, esos son los segmentos y los técnicos y los retail, donde venden toda una variedad, en donde podemos llegar. Y PROMPERÚ hace grandes esfuerzos en esas marcas sectoriales y en campañas, por eso yo les hacía mención, qué espectacular es ver, porque es espectacular ver 150 empresarios, en esta Feria Internacional Mundial de Minería, todos con sus chalinas de alpaca de color rojo, ¿sí? Entonces, es bien importante porque tenemos una gran marca, la cual nos cobija como un gran paraguas, en el cual nosotros podemos ir circulando con nuestra excelencia y con todos los programas que viene organizando PROMPERÚ. Es decir, PROMPERÚ viene a ser como ese departamento donde usted no va a destinar sus recursos financieros, que es de desarrollo de nuevos mercados, de inteligencia de mercados, donde tenemos unas fichas espectaculares, como usted llega mucho más, de una manera más corta, y tenemos una serie de herramientas comerciales, desde ferias, las ruedas, tanto en el país de destino, para aquellos que tienen otro presupuesto para invertir, porque ese es un presupuesto de inversión, no de gasto, y tenemos otras ferias que las realizamos aquí en destino, en donde nosotros traemos a los principales compradores, y a compradores o comercializadores, para que empiece usted por ahí. Entonces, si seguimos, por favor, adelante, vamos a ver la cultura y negocios. En la cultura y negocios, antes de irnos, ¿cómo es el canadiense? El canadiense es de relaciones largas, ¿sí? Como todo empresario, y yo aquí quiero destacar algo, solamente en Colombia, que es un país sudamericano, yo no tengo ningún comprador, en que yo le puedo decir en Colombia, oiga, usted se quiere ir de paseíto y traérmelo a una feria, eso es imposible. Primero, que me mirarían mal, segundo, no me responderían, y tercera, tercero, no vienen, ¿sí? O sea, hay gente muy profesional, muy comprometida, el canadiense, cuando usted le dice, mire, lo invito a Perú, aquí no es me voy de fiesta, igual, ¿sí? También es un profesional muy serio, en donde el tiempo en estos países desarrollados, es una gran variable, o sea, el tiempo, es una gran variable. Yo acá en la cultura de negocios, quiero incidir, usted tiene que estar muy preparado, si todavía no está preparado, espérese, por eso decía, espérese un poquito, trabaje un poquito, ensáyese un poquito más, y luego, dé el gran salto, ¿sí? Ahora, muchas veces eso no puede pasar dos años, póngase unas metas cortas. Otro punto que es importante, la comunicación. Yo veo que nosotros aquí en Perú, somos muy formales, ¿sí? Estimada Graciela, con el gusto de saludarle, usted, ¿eso? ¿Alguien lo mira? ¿Qué me está hablando? El primer ensayo que ustedes tienen que hacer, es escribir, y volver a escribir, y medir, que el tamaño de su email, no sobrepase el móvil. Y, hola Job, hola Robert, Bob, quien sea, ¿cómo estás? ¿Tengo este producto? ¿O me pediste la cotización? Te lo envío. Me voy a una feria, tené ya mi facilitación, todo, flete, todo, todo. Termina la feria, me envía la cotización, inmediatamente. ¿Sí? Y para que ustedes vean esa comunicación, de una manera muy ágil, voy a hacer un comparativo. El break que tuvimos hace poquito. ¿Sí? Esa larga fila que tuvimos. Si usted se demora, usted va a estar en la otra fila, al final. Y esto es como la tensión. Si usted no le respondió, y él se recordó, ah, este señor es Juan Carlos Cervantes, ¿sí? Pero lo recuerda hoy, lo recuerda mañana, lo recuerda el miércoles, ¿sí? Jueves y viernes ya no lo recuerda, vagamente, ¿sí? Entonces, si usted le manda dentro de dos semanas, ¿quién es? ¿De qué países? ¿Sí? Ya estamos con el colombiano, ya estamos con todos los otros empresarios de todos los otros países que sí están aprovechando todos los recursos que las agencias de promoción hacemos. O sea, están utilizando todas esas herramientas. Entonces, eso es bien importante tomarlo en la cultura de negocios, que es como buen empresario o como buen trabajador de esta empresa, tiene que tener las cosas en tiempo para poder empezar con su planificación de compra. Si usted no está listo o se demora, su organización perdió esa inversión cuando se fue a esta feria y usted está desaprovechando esa oportunidad de sus métricas para los resultados que tiene que mostrar en este trimestre. ¿Sí? Entonces, si seguimos, por favor, adelante. Entre otra de las buenas prácticas que nosotros tenemos en la cultura de negocios es la puntualidad. Por favor, si usted le dicen a las ocho, váyase antes, siete y cuarenta y cinco. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que pasa? Prepárense en ese pitch de ventas. Hoy tenemos esta cultura del conocimiento YouTube. Véanse qué es un pitch. O véanse en español qué significa. Los tres minutos del elevador. Ensállese. Agarre su grabador. Ahora que todo el mundo anda con los selfies, ¿no? Póngase el teléfono usted solo. Prepárese. Ponga su speech en un minuto. ¿Qué es lo que pasa? Y por favor, todos los que vengan conmigo en esta tarde a tener esa reunión de negocios. Bien, me encanta que su empresa esté desde 1965, desde 1900 y que haya sido la quinta generación. Me encanta. Pero tenemos solamente 15 minutos. Esos 15 minutos aprovechen en hacer su pitch de venta. ¿Cuál es la competitividad de su empresa? ¿Cuál es ese producto diferenciador de su empresa? O que ya estuvo en otro mercado, por ejemplo, en Los Ángeles, que estuvo en New York, y que ahora quiere estar en Toronto, en Canadá. Pero en cinco minutos, o sea, cinco minutos es demasiado. Lo que ustedes tienen que ensayar es tres minutos del elevador. En tres minutos tienen que hacer su pitch. Ensayarse. Y eso es un ensayo. ¿Sí? Todos los días, váyase, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer después de eso cuando ustedes se vayan a una feria? Prepararse. Anticiparse. ¿Sí? Y ver cómo están presentando. Véanse, Chartang, por ejemplo. ¿Sí? Que creo que están en Entertainment, Sony, etcétera. Vean cómo hacen para solicitar ese financiamiento a las empresas. Pero en el caso de ustedes, lo que ustedes tienen que vender. Vean quién es el jovencito de su organización que anda en todo esto y en tecnología. Échale el ojo y asígnale ese liderazgo, que él empiece a liderar. Tengan dos veces al mes su viernes de liderazgo de una hora por reloj. O sea, a no hablar mucho y hablar al punto con agenda. O sea, cuando alguien viene sin agenda, es como yo digo, ¿de qué vamos a hablar? O sea, la espontaneidad es muy buena. ¿Sí? Pero no para estos momentos en que todos tenemos que valorar ese preciada, esa preciada variable que es el tiempo. ¿Sí? Sobre todo en los negocios y con quien nosotros estamos en ese intercambio. Otro punto en Canadá. Muchas veces nosotros somos muy generosos y llevamos nuestros regalos. Elija qué regalo usted va a dar. ¿Sí? Por ejemplo, el licor, bebidas alcohólicas no se estila mucho. Pero cuando ustedes vieron una de las figuritas, por ejemplo, fíjese en LinkedIn. A veces hay personas, empiece a buscar a las personas con las que se va a entrevistar los compradores. A veces te dicen, soy un padre, y lo dicen, ¿no? En LinkedIn, soy un padre de niños de tres y cinco años. Bueno, llévele una alpaquita. ¿Sí? O llévele otro regalo que sea para su oficina. Algo que uno pueda poner un textil. O algo que tenga una historia interesante. Entonces, sí son una serie de cosas en donde se puede llevar un café y decirle, esto viene de las alturas. Algo en que la persona recuerde mucho. Y lo recuerde a usted. Entonces, como el ejemplo que tomábamos de Juan Carlos, yo soy de Perú, vengo en mi pitch de ventas, y si yo hago café, pues le dejo un café. Si yo vendo pitahaya, por poner un ejemplo, quizás no le voy a llevar la pitahaya. ¿Sí? En ese momento. A lo mejor no puedo darle las muestras, etcétera. Sin embargo, le puedo dar un textil, o puedo darle un cuer, para que lo vea en inglés. ¿Sí? Dejarle un cuer y decirle, mire, esto está aquí, o diseñar un holograma. Esas son las cosas en donde usted va a estar en la mente de ese comprador. Y ya le va a dar una impresión de impacto para seguir con usted, para seguir dialogando y ya ver la otra parte que viene a ser toda la esencia en el mercado. Eso es en la cultura de negocios en cuanto a Canadá. Por favor, adelante. ¿Qué acciones tiene PromPerú? Si seguimos, por favor. Y aquí les voy a mostrar, bueno, los servicios que ya hemos nosotros mencionado, que tenemos proyectos estratégicos. Dentro de proyectos estratégicos, tenemos un relacionamiento con TFO. Si pasamos adelante. TFO, la siguiente, por favor, es una organización no gubernamental, ahora justamente, con el cual nosotros, en la cooperación internacional, en PromPerú, venimos trabajando en esos proyectos estratégicos. Y ahora estamos trabajando en un proyecto especializado que quiere, que está dirigido específicamente para género, en el cual es la inclusión de género y sostenibilidad en el comercio. Entonces, solamente estamos trabajando con mujeres y eso es bien importante porque postularon y quedaron seleccionadas un grupo de empresarias en donde estamos de la mano con TFO que conoce el mercado, que conoce el camino de retail y que estamos todavía en el aspecto de agro. Estamos de la mano con ellos en unas ferias que les voy a mencionar. Nosotros trabajamos de una manera con mucha interacción, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Lima, con ADEX, con el consulado. Aunque el consulado, ustedes dirán, los consulados son los peruanos que residen en el exterior. Bueno, nosotros venimos trabajando en la mano porque solo por mencionar un ejemplo, tenemos nosotros en Toronto 30 mil peruanos, 30 mil, porque hay mucha nacionalización, hay mucha inmigración. Entonces, ese es un buen punto de partida. Si yo empiezo, por ejemplo, una empresa que visitábamos ayer, ok, la mazorca o el choclo desgranado, los ajíes amarillos, si bien esto es étnico, ¿con quién empieza primero? Tienen ustedes ya de ahí de arranque 30 mil peruanos a los cuales ustedes pueden llegar. Y así poco a poco se va expandiendo. Luego, si seguimos en la siguiente diapositiva, bueno, también trabajamos directo con la Asociación Nacional de Industrias en todo lo que viene a ser textiles y confecciones. Aquí les mencionaba directamente este trabajo que tenemos de planes de exportación, estudios de entradas, por ejemplo, como un aceite Sacha Inchi, porque aparte de ser un mercado étnico, también es un mercado que tiene esa tendencia a lo saludable. Bien. Adelante, por favor. Y aquí ustedes nos pueden hacer consultas dirigidas a través del portal de PromPerú. La siguiente, por favor. Y aquí tienen ustedes los correos donde pueden escribir a Antonio Ramos, quien nos apoya directamente. No me quiero exceder del tiempo, los 15 minutos, pero quiero cederle a Edgar Escudero, que sigue continuamente y donde ustedes pueden ver por qué se encuentran estos productos, en donde él va a mostrar un ejemplo a detalle, cómo poder ingresar dentro del mercado de agronegocios, del sector y sobre todo de aquellos productos procesados y el trabajo que se viene realizando. Muchas gracias.